El primer póster oficial de Five Nights at Freddy's, la película, ya ha salido a la luz. El póster que tanto esperábamos, mucha gente ya esperábamos un nuevo vistazo oficial como el que tuvimos hace un mes de Freddy con Abby afuera de la pizzería y muchos teorizábamos que lo que seguía obviamente sería el póster para después pasar a un teaser trailer y terminar con el trailer final, obviamente la verdad es que este póster si nos tomó por sorpresa sabíamos que Jason Blum empezó a emocionar a la gente ahí poniendo unos tweets sospechosos y al final de las 3 horas que había mencionado llegó este glorioso póster que en lo personal esperaba otra cosa pero sé que es el primer póster, quizá no es el póster oficial que igual está bien para presentar a los animatrónicos, podemos ver a Foxy al fondo, a Chica con Cupcake, a Bonnie y hasta el frente Freddy obviamente que es el animatrónico principal por así decirlo no creo y bueno estoy casi seguro que no son los animatrónicos reales de la película se ven como si fueran los típicos renders que hay por internet y sinceramente hubiera preferido que el póster pareciera un póster de una película y no de un juego y ese creo que es mi mayor inconveniente con el póster pero igual está bien, muchas compañías editan incluso a personas reales en los pósters solamente para reciclar material por así decirlo así que se ve bastante cool lo que me gusta también es que tiene esa luz morada o púrpura haciendo referencia obviamente al hombre morado a Willa Nafton y ya podemos ver que el eslogan por así decirlo es Can you survive? ¿Puedes sobrevivir? ¿A qué podemos sobrevivir? A los animatrónicos en esas 5 noches porque eso es a lo que se enfrentará Mike Smith podemos ver el título de la película Five Nights at Freddy's y la fecha de su estreno octubre 27 también salieron los pósters individuales de cada animatrónico que son los que les estoy mostrando aquí en pantalla y ya por último un easter egg o bueno no sé si llamarlo easter egg pero había un mensaje abajo a la izquierda en el póster que dice This film is not yet rated lo que quiere decir que esa película todavía no tiene clasificación así que todavía es un misterio la clasificación que tendrá la película muchos esperan que sea clasificación R muchos dicen que podría ser clasificación PG-13 así que hay que esperar solo que le den una clasificación a la película ¡Qué buen regalo! ¡Qué buen regalo! el día de hoy 16 pues esperemos que pronto nos llegue un teaser trailer podría ser a finales de este mes así que hay que tener paciencia y nada amigos coméntame qué te gustó del póster coméntame qué no te gustó del póster y nada amigos ya cualquier noticia que vaya saliendo se las iré trayendo a este canal si les gustó el video por favor regalame un me gusta y suscríbanse a este canal para juntos llegar a los 150 mil suscriptores comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de Five Nights at Freddy's y nos vemos en un próximo video hasta la próxima ¡Adiós!